Al despertar ¿Cómo llegaron ustedes a la conclusión y a la definición de votar por Henry Comple y por esta nueva conformación de las autoridades de la Asamblea Nacional? Es más objetivo la decisión que hemos tomado Hemos revisado un poco el contraste político casi de la Asamblea anterior Es una copia para mí desastre, declive político frente a la sociedad Eso permite que tengamos no payasadas ni cantifladas sino hombres firmes que tengan suficiente conocimiento El país que gana, el país que podría ganar Yo estoy midiendo la capacidad intelectual, la capacidad de tolerancia, la capacidad de resolver las cosas Eso ha sido la decisión evidentemente de nosotros porque nosotros no podemos votar por amares políticos, por tronchas o acuerdos sino ver la capacidad de quién puede realmente resolver los problemas más álgidos en el Ecuador ¿Cómo lo van a resolver estos problemas álgidos? Por ejemplo, educación, salud, vivienda, empleo, seguridad ¿Cómo lo van a hacer? Hay planes de acuerdo también a lo que nosotros venimos con una propuesta El tema de la inseguridad tiene que ser tratado absolutamente más rápido posible Desde la presidencia de la República también esperemos que también haya algunas declaraciones de estado de excepción en materia de seguridad También vamos a apoyar el tema de reformas de código integral penal El tema de garantizar a los fiscales, garantizar a los jueces y también garantizar a los familiares Hay muchas estrategias técnicas que podríamos nosotros implementar dentro de esta asamblea nueva Decimos nueva porque queremos renovar esta asamblea con mucho también afirmativo de pensamientos más positivos Y por otro lado, el tema también de reactivación económica, el empleo Hay tantas cosas que podamos hacer La gente pregunta cómo O sea, ese asunto, esa relatoria de los problemas, de los diagnósticos ¿Cómo? ¿Cómo se resuelve? Primero, ¿cómo se resuelve la voluntad política? Desde el Ejecutivo y Asamblea Porque hay dos dualidades para mí De quilate, de cruce de intelectual y sobre todo la técnica Eso se resuelve Recurso económico, voluntad política, inversión, reinversión Y trabajar contra la corrupción En vez de que estos recursos vayan a favor de una persona X Que vayan llevando millones de dólares y aquí al Ecuador muriendo el hambre No es posible Por lo tanto, esta inversión, reinversión Tiene también ética moral para poder hacer las cosas Terminamos, ¿y la fiscalización? ¿Cómo va a estar la fiscalización? La fiscalización es una cuestión de orden democrático No es para molestar Sino para absolutamente seguir el debido proceso constitucional Que todos los funcionarios que hayan absolutamente malversado fondos Desviado fondos Serán absolutamente también regulados En base a una investigación de un proceso técnico Y constitucionalmente y también abarcado en una ley Asambleísta Gutiérrez, un segundo Cuéntenos cómo se desarrolló esta asamblea Y ustedes al fin y al cabo Terminaron ustedes votando en alianza con el gobierno El Partido Social Cristiano Y con el correísmo que ustedes en un momento de semana Hacían que no querían nunca acuerdos ni convenios Nosotros no nos hemos aliado con la nueva mayoría Más bien Somos enfáticos en que no siempre la mayoría tiene la razón Y hemos dado varios ejemplos Como el caso de la mayoría del Consejo Nacional Electoral Que no tiene la razón Que violan la ley Que persiguen organizaciones políticas como sociedad patriótica Hemos visto que la mayoría del Tribunal Contención Electoral Tampoco tiene la razón Toman decisiones que afectan los derechos de organizaciones políticas Como sociedad patriótica, por ejemplo Pero hacemos votos Porque ojalá las autoridades electas con esta nueva mayoría No se equivoquen Por ejemplo, nosotros no vamos a estar de acuerdo En que esta nueva mayoría Trate de impedir la posesión del nuevo Contralor Que fue decidida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Nosotros, por ejemplo Vamos a luchar para que no se materialice La violación a la ley flagrante que está realizando El presidente del Consejo de la Judicatura Que quiere prorrogar ilegalmente a magistrados Que manejan temas sensibles de acusaciones de corrupción Por ejemplo, no vamos a estar de acuerdo En que esta mayoría permita Que violando la ley Algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral Se sigan autoprorrogando Vamos a estar de acuerdo En la fiscalización Vamos a estar de acuerdo En apoyar todos los proyectos Que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano No estaremos de acuerdo Si es que hay leyes Para remisión de intereses Por ejemplo Como va a suceder en otros gobiernos En el caso de fiscalización Concretamente Fiscalizar al gobierno de Moreno Al gobierno de Lazo Fiscalizar al gobierno de Correa Al de Lazo Al de Moreno Y al actual Y la mejor manera de colaborar De apoyar al gobierno Es fiscalizando a los ministros Por ejemplo Señor ministro de Salud ¿Por qué las medicinas en el Ecuador Cuestan el doble de lo que valen en Colombia? ¿Hay algún acuerdo por debajo de la mesa Con las farmacéuticas? Esto perjudica al bolsillo de los ecuatorianos Señor ministro de Obras Públicas ¿Por qué las carreteras del país están destruidas? La troncala más única destruida Carreteras en la provincia de Loja En Chimborazo En el Azuay Destruidas ¿Hasta cuándo se van a poder a trabajar? Bueno, ahora eso le compete al nuevo gobierno Usted no pudo conformar lo que anunciaba El bloque ética política Mire, hemos conformado como cuatro o cinco bancadas Pero es lamentable Que el gobierno Que dicen que son jóvenes Que son nuevos Utilizan las mismas viejas mañas políticas Ellos tuvieron 14 asambleístas Y ahora aparecen alrededor de 10 asambleístas más ¿Cómo así? ¿De dónde salieron esos asambleístas? ¿Qué les ofrecieron a esos asambleístas? Pronto lo vamos a saber Si les dieron ministerios Si les dieron gobernaciones en sus provincias Si les dieron puestos en el país o en el exterior Porque esto no es gratis Qué pena que en algunos casos Se vuelva a la vieja práctica Y mañosa política Que el pueblo condena Y que el pueblo quiere que se entierre para siempre En cuanto a las comisiones especializadas ¿Usted aspira a alguna comisión? ¿Tiene algún acuerdo para aquello? Mire, en Tribunal Ministerio les puedo decir Que así me den la comisión de aseo Desde ahí voy a fiscalizar Y voy a legislar en beneficio del pueblo ecuatoriano Por ejemplo, vamos a presentar enmiendas Al artículo 161 Que dice que la conscripción cívico-militar Es voluntaria Vamos a hacer la enmienda Para que la conscripción cívico-militar Sea obligatoria Para que los jóvenes Que hoy caen en las garras criminales De las bandas delincuenciales De las bandas criminales Entren a las fuerzas armadas A que se fortalezcan En valores éticos, morales, cívicos, patrióticos A que aprendan un oficio positivo Como agricultura, agroindustria Bomberos, paramédicos, etc. Para que sirvan al país Por ejemplo, vamos a presentar la enmienda Al artículo 416 de la constitución Que hoy permite la ciudadanía universal Y con eso le han convertido al Ecuador En un basurero De la delincuencia internacional Porque aquí entra todo el mundo Nadie les pide papeles Vienen narcotraficantes Vienen sicarios Y la enmienda Es que se regule Ese ingreso de extranjeros al Ecuador Pidiendo el pasado judicial Como había en mi gobierno Para irle dando paz, tranquilidad Al pueblo ecuatoriano Gracias a la asambleísta Lucio Gutiérrez Por haber comparecido en este diálogo Con Gaja TV Señoras y señores Hasta aquí nuestro informe Desde la Asamblea Nacional Este día donde se ha inaugurado Un nuevo periodo legislativo Para completar el que quedó trunco Con la muerte cruzada Decretada por el expresidente Después de poco El señor Guillermo Lazo Mendoza Señores, esta ha sido Se han elegido autoridades El señor Henry Confle Es el presidente De la Asamblea Nacional La señora Veloz Es vicepresidenta Primera vicepresidenta Y el señor Recalde Es segundo vicepresidente De la Asamblea Nacional del Ecuador Hasta la próxima Seguiremos hablando Y seguiremos tomándole el pulso A la política de este país Al despertar De la Asamblea Nacional del Ecuador Justicia